Guatemala récord 502, 502, carantina mini Conoce los que volquen mi vida, pero yo te la quiero entregar Yo no se si tu amor la reciba, pero yo te la vengo a dejar Por el día en que llegaste a mi vida, a lo más querida, me puse a brindar Y al sentirme un poquito tomado, pensando en tus labios, me dio por cantar Me sentí superior a cualquiera, que un puño de estrellas me quise bajar Y al mirar que ninguna alcanzaba, me dio tanta rabia, que quise llorar Yo no se los que volquen mi vida, pero yo te la quiero entregar Yo no se si tu amor la reciba, pero yo te la vengo a dejar Me encontraste en un negro camino, como un peregrino, sin rumbo y sin fe Y en el azul de tus ojos divinos, cambiaron mis penas por dicha y placer Desde entonces yo siento quererte, con todas las fuerzas que el alma me da Desde entonces paloma querida, mi pecho he cambiado por un palomar Yo no se lo que valga mi vida, pero yo te la quiero entregar Yo no se si tu amor la reciba, pero yo te la vengo a dejar Y por esa calle vive la que a mi me abandono Y por esa calle vive la que a mi me abandono Su mamá tuvo la culpa, pues ella lo desanimó Ella lloraba Otro día por la mañana, de un sentimiento, que ella guardaba Me miraba y sonreía, pensaría que le jugaba yo Mentira, yo no le ruego, ese tiempo ya se acabó Y que te diga el destino que vas a vivir sin mi Que se me cierren los ojos que fueron tu gran cariño Y que se sienta en tu pecho de veras que ya me fui Que se me acabe la vida y que tu la sigas viviendo A ver si al cabo del tiempo tus labios se siguen riendo A ver si saben poner el mundo a tus pies como yo lo hacía A ver si saben decir las cosas de amor que yo te decía Que se me acabe la vida y que tu la sigas viviendo A ver si saben poner el mundo a tus pies como yo lo hacía A ver si saben poner el mundo a tus pies como yo lo hacía A ver si saben poner el mundo a tus pies como yo lo hacía A ver si saben decir las cosas de amor que yo te decía Aquellos ojitos verdes con quien se andarán paseando Ojalá que me recuerden aunque sea de vez en cuando Ojalá que me recuerden aunque sea de vez en cuando Dicen que cuando suspiran aquellos ojitos verdes Me suspiran con la vida porque todavía me quieren Ay 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 Ay, 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 ¿dónde estarán esos ojitos que no los puedo olvidar? Música Qué chula estrella aquella que vi anoche Música Yo la miraba Música Como estrella reluciente Música Porque creía que era el ángel de mi amor Música Estrellita reluciente que alta estás Música Yo quisiera Que me amaras Un momento Música Ella me contestó Música Música Toda llena de sentimiento Música 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 Vivir en el mundo Música Música Sufre el corazón Música Música Mi vida es tu vida Música Amor de los dos Música 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 Si te he ofendido Música 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 Mi vida es tu vida Música 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 Amor de los dos Música Música Tú me haces sufrir Ya lo pagarás Tú no tienes perdón ¿Cuántos jilgueros dicen son te veo pasar? Pero qué tristes cantan esas avecillas Van a Chihuahua y a llorar sobre el parral Donde descansa el general Francisco Villa Lloran al ver Aquella tumba Donde descansa para siempre el general Sin un clavel Sin flor ninguna Son hojas secas que le ofrendan al vendaval De sus dorados nadie quiere recordar Que Villa duerme bajo el cielo de Chihuahua Solo las aves que voltean sobre el parral Van a llorar sobre la tumba abandonada Soy como el viento que corre Alrededor de este mundo Y ando entre muchas placeres Ando entre muchas placeres Pero no estudio ninguno A veces me siento un sol Y el mundo me importa nada Luego despierto y me río Luego despierto y me río Soy mucho menos que nada Háblenme montes y vallos Grítenme piedras del canto Cuando habían visto en la vida Querer como estoy queriendo Llorar como estoy llorando Morir como estoy muriendo Soy como pájaro en jaula Presa y hundido en tu amor Y aunque la jaula sea de oro Aunque la jaula sea de oro No deja de ser prisión Por fin soy en este mundo Como la pluma en el aire Sin rumbo voy por la vida Sin rumbo voy por la vida Y de eso tú eres culpable Me gusta cantarle al viento Pa' que vuelen mis cantares Y digo lo que yo siento Por toditos los lugares En mi caballo retinto Yo he venido de muy lejos Y traigo pistola al cinto Y con ella doy consejos Aquí vine porque vine A la feria de las flores No hay cerros que se me empine Ni coco que se me atore A través de la montaña Yo he venido de muy lejos Yo he venido a ver las flores Aquí hay una rosa oraya Que es la flor de mis amores Y aunque otro quiera cortarla Yo la divisé primero Y juro que he de robarla Aunque tenga jardinero Aunque tenga jardinero Yo la he de ver trasplantada En el huerto de mi casa Y si sale el jardinero Pues a ver A ver que pasa Guatemala récord 5-0-2 5-0-2 Cantila Mix Mix 6-0-2 Silence Aangan Hotes Aacre Aacre Más IX Cerこん Besta Aacre Aacre Aacre